Me da mucho gusto recibir la llamada en esta mañana de jueves del director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en Baja California, Alfonso Padrés Pesqueira. Director, muy buenos días. Buenos días, David. ¿Cómo te va? A tus órdenes. Muchísimas gracias. Me va muy bien. Para platicar a los bajacalifornianos en este ejercicio que hacemos constantemente de pedirle a los funcionarios, rendición de cuentas, director, sobre los avances que hay con los trabajos de modernización en la carretera de Tecate a El Sausal. Bueno, pues, mire, en este momento nos encontramos terminando ya la modernización de tres puentes, asimismo la modernización de los kilómetros de carretera del tramo del Valle de las Palmas a El Sausal. Y traemos también un programa de pavimentación con concreto en la Avenida Universidad de Tecate hacia la salida del Rancho La Puerta y una de reciclado en caliente en un tramo más adelante del Valle de las Palmas. Esto nos da una inversión total de 151.6 millones de pesos y estos trabajos deberán de estar quedando terminados a mediados del mes de diciembre. ¿Cómo hablaríamos en términos generales del 2015? ¿Cómo nos fue director en este 2015 con estos proyectos de inversión que se operan desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? Valle el balance. Yo creo que sí, yo creo que nos fue bien la realidad, se puede ver en el trabajo que estamos realizando. Y también nos da mucha confianza el hecho que el presupuesto del programa de 2016, en el cual ya tenemos información de la misma. Ahorita estoy en Aguascalientes terminando la tercera reunión nacional de directores de centros. Y podemos ver que se visualiza la terminación de la modernización del tramo carretera del Valle de Guadalupe a Sausal para el próximo año. Había mucha preocupación, director, en ese tema, con la reestructuración presupuestal. ¿Cómo nos iba a ir a los bajacalifornianos en estos proyectos de infraestructura? Finalmente, como en el resto de las entidades, las carreteras, las comunicaciones son esenciales. ¿Cómo nos va a ir entonces también, en términos generales, en el 2016? Pues mira, sí va a haber adecuaciones presupuestales. Esa es una realidad. Pero en los programas, en los tramos carreteros principales que estamos trabajando en el Estado, vamos a seguir avanzando. Bueno, sin duda son... ¿Mande? Lo que quiero decir es que seguiremos trabajando por Tecito Laguna de Chapala, donde actualmente estamos trabajando 30 kilómetros de carretera y cuatro puentes. Bueno, pues el próximo año vamos a hacer los dos puentes que nos hacen falta y la pavimentación de esos 30 kilómetros. Seguiremos trabajando también al sur de Ensenada, en la modernización de San Vicente, a rumbo a San Quiltín. Porque, director, también nos preguntaban mucho los encenadenses acerca de si iban a continuar las obras para llegar a este esquema de seguir promocionando como se debe un destino turístico tan importante como la Ruta al Vino, ¿no? Definitivamente sí. Hay un programa adicional dentro de la modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras, en cual ya se viene reflejando en el Valle de Guadalupe. El día de antiguo se terminó una muestra del procedimiento constructivo que estamos poniendo a consideración para dicha modernización en la red alimentadora. Pues estaremos con estos ejercicios de informar a los bajacalifornianos qué se está haciendo, qué viene y sobre todo, pues cómo podemos coadyuvar comunidad y gobierno, que ha sido la lección aprendida en estos últimos años, director. Por lo pronto, muchísimas gracias. ¿Algo que agregar antes de despedirnos? Sí, David, con mucho gusto. Mira, si tú me permites, en dos o tres semanas estoy en condiciones de poder ser un poco más preciso en nuestro programa 2016. Así también les hago del conocimiento que vamos a iniciar el proceso de licitación de obra de secas. Esto es, se lanzan las convocatorias de obras del programa 2016 para estar contratando en las primeras dos semanas del mes de enero. Pues temas de los que estaremos muy atentos, director, y que cuando llegue el momento, pues lo invitamos para que nos acompañe aquí en el estudio y poderlo platicar con más calma. Muchísimas gracias y muy buenos días. Gracias, David, a tus órdenes. Un gusto en saludarlos. Igualmente, muchas gracias. Es el director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en Baja California, Alfonso Padrés Pesqueira.